Están listos para ver el Ajo Challenge by Ángela Martínez Muérdelo Y masticar a 5 veces Fuerte Fuerte Fuerte, fuerte No, no, no Agua, agua, agua Dame agua ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? En mi diente Pica Ya no te pica El siguiente es pimienta Pimienta ¡Ay, qué delicioso! ¿Qué sabe? Ahora vamos a comer pescado con sal Pimienta ¿Verdad? si? ah bueno que bien, suertuda, buena suerte hola viajeros, hoy estamos festejando el cumpleaños de Lora hola, ¿cuántos compras? 15, 15, y mi tío, 15 más, un poquito, y pilón y venimos, ustedes pongan el pilón que quieran y venimos al cine a ver The Last Christmas, que según mi tía, no es tan ñoña, que la investigó, pero yo creo que sí es con la actriz de Game of Thrones, con Emilia Clarke y ahorita va a venir Ale, porque la película se empieza hasta las 10, falta una hora y vamos a cenar Carl's Jr. ¿y José? ¿qué te gusta de tu vida? nieve y el miércoles llega Ryan ya se voltean así que en este vlog van a ver mucho a Ryan ¿es este de que pidieron cortada? ya llegó el niño ¿te gustó la película? no no ¿a ti? ¿a ti? también ¿a ti? normal pero está ñoñísima, está bien ñoña ¿dónde entonces? está malgada no, si le gustó lloró siempre es eso feliz pelo por tenis feliz pelo por tenis feliz pelo por tenis calentando motores que oso casa llena y Alejandro ahora si la familia completa vamos a ver a dónde vamos a pasar el rato porque como es jueves pues es tranquilo aparte que he tragado como ya no bueno a todos menos a Alejandro me haces me haces me haces me haces me haces ¿cuánta gente hay en torreo? millones muchos muchas 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 todas ¡Gracias! 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 ¡Soy una chica mala! ¡Hola viajeron! Hoy es sábado y venimos a casa de Pannelly porque hay carne asada con Ryan ¡Gracias! 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 ¡Gracias por vosotros! ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Bienvenido! ¡Git your home! ¿Por qué se viene? No entiendo por qué se viene ¿Qué dijiste tú? ¿Qué le dijiste bien? ¡Gracias! Yo pensé que lo había dicho más ¡No! Lo dijiste bien! ¡No sé por qué se viene! ¡Te cohibe! ¡Te cohibe! ¡Ah! ¡Qué romántica! ¡Todos lo interpretan ustedes! ¡Un besito de limón! ¡Un besito de tequila! ¡A poco no! ¡Nos vamos a quitarles! ¡Sí! 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 ¡Gracias por el que tuvimos unos malos palabras! ¡No! 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 ¡Ay! No, 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 no. Hoy es domingo de discada familiar. Vean, se pueden descargar de una forma como un cuchillo. Amo los tuétanos. Son perfectos. Allá están Richie, Sofie, el niño, mi suegra y José. Salta Angelita. ¡Qué rico! ¡Hola, viajeros! Ya comimos, ya cenamos. La deliciosa discada. No es por nada, pero a Richie le queda la comida. Así, súper, perfecto. Súper, súper. También a su papá. También a su papá. ¿Y tú? Y yo. ¿Tú qué? ¿Y tú no cocinas? ¿Tú qué quieres sacar eso? Porque si no... Que la puedo cocinar. Escuché mucho. Está bien. Y pues bueno, ya está aquí Ryan. Se la pasó bien. Espero el sábado que fuimos... ¿Ah, sí fue el sábado o fue el jueves? El jueves. El jueves que fuimos a... El centro a bailar. Y luego, bueno, a la carnazada que ya vieron. Y bueno, a ver qué se nos gusta la semana. Para que nos acompañen también. Pero por lo pronto, este es un vlog cortito. Porque no hay que dejarlo sin video de esta semana. Espero que les haya gustado. Si les gustó, regálenos un like. Suscríbanse. Activen la campanita. Déjenos sus comentarios. Y síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan una excelente vida. Bye. 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 Bye.